Despejaré tu camino para que todo te salga bien. Te abriré las puertas hacia esa bendición maravillosa. Pero escúchame hasta el final. No me interrumbas con tus pensamientos de dudas. Déjame hablar. Has luchado tanto y tu lucha no es en mano. El premio para tu fe y tu sufrimiento está cercano. Yo sé muy bien por todo lo que has pasado y conozco tu corazón. No estás buscando premios, ni riquezas falsas, ni fama, ni popularidad. Tu lucha es verdadera y solo quieres recibir la provisión necesaria para sacar a tu familia adelante. Para salir de las deudas, para apoyar a los que amas. Pero yo quiero bendecirte y esa es mi voluntad. Te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendiciones verdaderas hasta que sobreabunde en ti la provisión que necesitas. Y al fin, seas libre de opresión y tengas más. Si me crees, quiero que hagas algo. Levántate, decidido, y sigue trabajando. Descansa cuando tengas que descansar. Pero al día siguiente, levántate nuevamente, esfuérzate y sé valiente con todo el entusiasmo que tu alma puede dar. Avanza sin quejas, sin tristeza, con ánimo y alegría, aunque las cosas nos salgan como quieras. O haya personas que busquen causarte problemas. Sigamos con el plan. En esos días difíciles, también con ánimo te levantarás. Cuando estés frente a esos enemigos, una sonrisa les darás. Con paciencia los tratarás. Si tienen sed, agua les darás. Si necesitan algo, los tratarás de ayudar. Hazlo con prudencia. Usa tu inteligencia. No les cuentes tu vida, ni tus debilidades. Ni les des las armas para que te traicionen y te destruyan. Muéstrales amor, pero también saca tu carácter. Y todo lo que has aprendido de mí, vas a mostrarles. No te asocies con malignos. No le hables de tus planes. No recibas.